Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En esta ocasión les traigo un tutorial de maquillaje para ojos inspirado en Columba Libia, mejor conocida como Paloma. Una vez humectada nuestra piel y ya lista para maquillar, vamos a utilizar un primer para ojos, en este caso yo utilizaré el primer para ojos de Bisú y lo vamos a colocar en nuestros párpados. Ahora tomaré mi sombra de color gris y la colocaré en este lado de mi párpado para comenzar a darle profundidad a mi ojo. Con otra brochita voy a tomar ahora el color negro y lo colocaré en la cuenca de mi ojo para darle profundidad al párpado. Y difuminamos muy, muy, muy bien. Después tomaremos el pigmento de Bisú número 34, color moradito, moradito como tornasol y lo vamos a colocar en mi párpado móvil de la mitad hacia afuera, con mucho cuidado. Y también lo colocaremos en la parte de abajo. Después tomaré un lip gloss y lo voy a colocar en mi párpado móvil de la mitad hacia adentro. Y ahora voy a tomar el glitter de Bisú tono número 11 y lo voy a colocar en donde coloqué el lip gloss. Con mucho cuidado, con una brochita, tomaré poco a poco y lo iré colocando con toquecitos. Ahora tomaré un poco de sombra color blanco para darle luz a mi lágrima y al huesito de mi ceja. Y después nos delinearemos. Enchinaremos nuestras pestañas y aplicaremos rímel. Ahora tomaremos un poco de iluminador Bisú tono número 2 Tauro y lo colocaremos en nariz, pómulos y labios. Y está súper bonito porque da un tono como tornasolado. No sé si se alcanza a apreciar en este lado de la nariz. Y ya por último, no sé si se han fijado que las palomas tienen como las patas entre rositas y cafés. Entonces yo voy a hacer una mezcla para los labios utilizando el tono número 20 de los labiales humectantes de Bisú, bacalar y el tono número 5 Beirut de los labiales mate de Bisú. Para dar esa apariencia entre rosita y café. Colocaré un poco de rosa en la orilla y el tono número 5 Beirut dentro. Y este es nuestro resultado. Y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y sígueme por mis redes sociales que aparecen al final. Nos vemos en un próximo video.